Muy buenas a todos, saludos a todos aquellos que sois amantes de Ace of Sigmar, ya que si no, pues dudo mucho que estéis viendo estos vídeos. Hoy vamos a hablar acerca del futuro añadido de nueva miniatura del ejército de los Lizones, Seraphon, lo que es la antigua salamandra, la antigua bicoca conocida. Esta de aquí, o es esta, no sé, cualquiera de las dos, vale, estas son miniaturas míticas. De hecho, la segunda no sé ni siquiera si está sacada de impresión 3D, no, la primera, la primera si está sacada de impresión 3D, pero bueno. Tenemos aquí el avance de lo que sería la siguiente apuesta para el verano, fin de primavera, inicio del verano, de una gran apuesta de Workshop por Ace of Sigmar. Y es la renovación, no sé si completa, de los Seraphon o los antiguos hombres lagarto. Porque habrá mucha gente que seguramente los está mirando con buenos ojos para jugarlos en tanto bandas privadas para jugar, partidas de rol, partidas de Warcry, Moreheim. Como actualización de esos ejércitos del antiguo fantasy o cualquiera de las nuevas versiones que se estén jugando en este momento. Y es que esta miniatura la verdad es que la han sacado y ha quedado bastante, bastante bonita y bastante interesante. La salamandra, una unidad que sinceramente cuando yo jugaba daba miedo, bueno, básicamente es un buen cañón de salvas biológico, vale, para que vamos a engañarnos. Bueno, tenemos aquí varias versiones de la cabeza, por lo menos esto es lo que hemos visto, seguramente veremos más cositas. El trabajo de pintura, muy bonito. Y la tripulación, bueno, o la dotación que lo lleva, pues siguen siendo tres eslizones, que también les han hecho un buen lava de cara. Lo dicho, por lo que estamos viendo, hemos visto nuevos guerreros saurios, hemos visto nuevos jiretes de gélidos, eslizones con dos variantes. Ahora tenemos la salamandra, veremos a ver si vemos también la caballería de saurios nueva. Hemos visto el nuevo slam, están renovando bastante. Nos viene aquí el perfil de lo que van a hacer, pero bueno, que sinceramente yo no os miento. Llevo muchísimo tiempo sin jugar, llevo dos ediciones sin jugar, eso sí, nada, así que complicado, complicado verlo, ¿no? El si es bueno o malo, medio el pesimista, es un ataque a 24 pulgadas que impacta a 4 y eres adquiridos, hostias y era dosis, pues todo mola. Tiene un menos 2 al rent y daño dado de 6. Uff, eso de herida 2 es, uff, si alguna herida causada por este ataque se hace con el globo de flame of acid, ¿vale? Se coloca en una unidad enemiga, quitas una de las tiras de salvación de esos ataques contra esa unidad hasta el final del turn. Esto no puede estaquearse, o sea que la idea sería que si quieres darle, pero a base de bien a alguna unidad, le tiras con la salamandra, en cuanto haces heridas le restas una salvación y empiezas a coserle, pues a cerbatanas o a cualquier otro ataque de proyectiles que tenga o que le quede al ejército de saurios o de hombres lagarto o de serafón, como queráis llamarles. Me parece, me parece interesante, me parece interesante y va a ser muy táctica. La miniatura, impresionante, los colores que les han sacado y demás, muy bonitos también, la verdad es que vamos a ver auténticos trabajos de texturizados sobre reptiles y demás con esta miniatura, va a ser impresionante, sinceramente. Pero poco más que añadiros, hay dos noticias que sí me siguen escamando con el tema de los serafón y es básicamente lo que estaba en el texto de Warhammer Community en la preview y lo que estaba en las imágenes de Warhammer en la preview. Por regla general tenemos que hacer caso a lo que viene en el texto más que las imágenes, las imágenes puede, o sea, lo que es la imágenes, era un post-it en el que decía básicamente que el tomo de los serafón venía en verano. En el texto decía que venían al final de primavera y si entendemos esto, podemos interpretar que seguramente los serafón vengan con una Battle Force específica para ellos. No lo descarto ya que este es el año de las cajas, pero tampoco puedo exprimir mucho más el asunto, ¿de acuerdo? Perdón, poco más que añadiros, si tenéis alguna noticia, si sale alguna noticia, alguna cosa interesante más extra, pues lo iremos publicando por aquí o seguramente en el directo de la noche si es que me da tiempo a llegar, ¿vale? Tengo que hacer un montón de cosas y no os lo garantizo. Aún así, os invito a que echéis un vistazo a la página web malaguargames.com, vais a ver un montón de cositas y demás y lo más importante, mención, hemos abierto ya la tienda de merchandising, poco que enseñaros, ¿vale? La mención especial, la cajita de bits, ¿vale? Por si os apetece y demás para guardarlas. Vienen en packs de 5, son muy útiles y muy interesantes para tenerlo todo separado, ¿vale? Vienen con el logotipo de malaguargames. Tenéis también camisetas y demás que pronto las empezaremos a sortear en el canal y que me las voy a pillar para enseñaros y demás cómo quedan, que están muy bien y además hay un regalo especial, ¿vale? Simplemente por daros de alta con el email, pues tenéis acceso a ese battle map para jugar Bording Patrol y Kill Team que lo podéis imprimir tranquilamente en cualquier tienda o en casa, si tenéis este tipo de impresoras, para poder jugar y ya tenéis la zona de juego, ¿no? Para luego remarcar y hay mucha gente que tiene la escenografía de combate o de Kickstarters o se os ha pillado de MDF o cualquier otro material. Yo antiguamente las tenía de Lego para jugar en Heredia de Rus, o sea que nunca se sabe, ¿no? Hay mucha gente que le gusta mucho ese crafting. Pues bueno, pues si eso ya tenéis el mapa hecho para vosotros. Gracias por todo, gente. Un placer, como siempre, nos vemos en futuros vídeos. Os dejo por aquí el anterior y el más visto de esta temporada. Echadles un vistazo si es que no lo habéis visto. Nos vemos en la siguiente. Gracias por todo y Happy Wargaming. ¡Hasta otra!